¡A gozar! El que llega último es de arriba Ellos dicen que eso no es normal Hay que meter una vuelta ofensiva Yo me siento bien bañera así Y me muerto Pero los gritos llegan de aquí arriba Y yo realmente estoy muy preocupado Salva la matanza de saliente allá abajo Voy a tomar conciencia del asunto Porque saben que yo me he buscado Pero mira, dice que se ha colmado Dime que te diré El chismesito ¡Tira, tira! ¡Vaya! Se nos ha colmado en la vida arriba Algo rindo Los gritos llegan de aquí arriba Un consejo te diré Si quieres ser el lito Con tu frente a no me tires Espera que yo me retire, ¡Vaya! ¡Tira, tira, tira, tira! Sin andar Y dice que hay disputa por la cima Oye, mija Dice que hay disputa Dice que hay que beber Y como es el lado de dentro, ahí vamos en secreta. Y como es el lado de dentro, ahí vamos en secreta. Ahí vamos, ya vamos. Un consejo te diré, si quieres ser el líder No esperas, no me tires, espera que yo me entiendo Vaya, mi silencio con la mentira Oye, me siento aquí con la mentira Oye, bueno ya hay ofensas y de falta de respeto Como dicen los santiagueros, no hago el exeto Pero mira, a mí me gustan todas A mí me gusta Papá, Paulichina y Saraya A破 tú es al asado, que me deja en la banda Que me mates a mí, a mí me gustan todas A mí me gusta Papá, Paulichina y Saraya A破 tú es al asado, que me deja en la banda Que me mata, a mí me gusta todas Como dicen los santiaga, a mí me gusta papá, Paulichina y Saraya Eso, así de más A破 tú es al asado, que me deja en la banda A mí me gustan todas, eso, a mí me gustan papas, papitas y la characa, a la noche y su abecado, vienes en la barra que va a tomar, a la noche y su abecado, vienes en la barra que va a tomar, que vaya. Vamos, los chamacos, dice bien. Camina. 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 Pero si te dicen ti, muchachos, y si te dieron tira, vaya. ¡Suscríbete al canal!